Dimetrodon El Dimetrodon fue un pelicosaurio que vivió en el Pérmico Inferior hace aproximadamente 299 a 270 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica y Europa, esta especie mayormente tenían una longitud de 3,2 metros, y 1,2 metros de alto, además poseía un peso de unos 320 kilogramos, este ser prehistórico tenía una vela que se levantaba desde su columna, pero su uso hasta el más momento es debatido, por lo cual se dice que esa cresta se usaba como órgano de seducción en la época de celo, o también es posible que se tratara de un arma intimidatoria, pero la idea más aceptada y las más probable es que esta cresta tuviera una función termorreguladora, por lo cual es posible que si la ponía de cara al sol se calentara, y si la ponía de cara al viento se enfriaba, los dientes del Dimetrodon se diferenciaban entre los caninos y otros más pequeños pero afilados, su alimentación se basaba en peces y otros tetrápodos, como reptiles y anfibios, por lo cual probablemente era un superpredador de su época.